A ver, voy a hacer un ejemplo de lo que hacía en tiempo real, a ver si se acuerdan, ¿verdad? Voy a grabar la guitarra primero, un poquito. ¿Se acuerdan de Angores Imperfectos? Saludos para Brian de Spinoza, de San Martín de Borrish. Vamos a ver si me sale, ¿ok? Espera. Saludos para Brian de Spinoza. Saludos para Brian de Spinoza. Saludos para Brian de Spinoza. Si tú estimas mis palabras, me bajas y no vuelves a subir. En el canto, en tu mirada, se usa mi manera de existir. Es que ahora yo, miro en el espejo y veo que no quiero. Es que ahora tú, ya no me mueves más el suelo, no, no. Hoy ya no quiero andar en bicicleta, ya no tengo tiempo para ti. Somos deseos, amores imperfectos, aquellos que no suelen resistir. Somos deseos, corazones, que no saben compartir contigo. No vale la pena, tanto amor. Por las líneas de tus manos, me pierdo y vuelvo a desaparecer. Blanco y negro, tierra y fuego, así no nos podemos entender. Es que ahora yo, miro en el espejo y veo que no quiero. Es que ahora tú, ya no me mueves más el suelo, no, no, no. Ya no quiero andar en bicicleta, ya no tengo tiempo para ti. Somos deseos, amores imperfectos, aquellos que no suelen resistir. Somos deseos, corazones, que no saben compartir contigo. No vale la pena, tanto amor. No vale la pena, tanto amor. No, no, no. No, no, no.